¡Suscríbete! Además Maná, que será reconocido como la personalidad del año, así como la cantante y compositora Halsey, Ángela Aguilar, Pablo Alborán, Karol G. y Carlos Vives, confirmó la Academia Latina de la grabación. La décimo novena. Entrega del Gran Milatino se efectuará el 15 de noviembre en Las Vegas, y un día antes se realizará el reconocimiento a la personalidad del año. Para la ceremonia de 2018, J. Balvin lidera las postulaciones con ocho, incluyendo dos para grabación del año y álbum del año. Los otros artistas que se presentarán cuentan con las siguientes candidaturas, el David Aguilar. Ana de la Reguera junto con Carlos Rivera serán los presentadores de la llamada noche más importante de la música. Música Latina